Bien, el convenio que se suscribe entre el Gobierno Autónomo y Centralizado Municipal de Girón y la Empresa Pública Municipal Mancomunada, EMAI-EP, específicamente tiene que ver con la relación a la ordenanza que está plenamente aprobada y está ya dentro de los registros oficiales publicados. Los compromisos del GAS Municipal, el punto 1, con la información relacionada a montos y sujetos pasivos de la tasa que deberá proporcionar la EMAI-EP al GAS Municipal de Girón, emitirá las notas de venta o comprobantes de pago y recaudará los valores correspondientes a la tasa que deberá pagar los generadores comunes. Punto 2, el GAS Municipal de Girón entregará los valores recibidos o recaudados correspondientes a la tasa a la EMAI-EP mediante depósitos en la cuenta bancaria que se mantiene en el Banco Central del Ecuador hasta el 15 o primer día laborable de la segunda quincena del mes. Tres, el GAS Municipal de Girón entregará cuando la EMAI-EP lo solicite los cuadros estadísticos de facturación y recaudación de la tasa. Y cuatro, el GAS Municipal de Girón permitirá al personal autorizado de la EMAI-EP el acceso a la información sobre la emisión de las notas de venta o comprobantes de pago, recaudación y pago de tasa para efectos de comprobación de datos y valores recaudados. Así también vemos que la EMAI-EP tiene ocho puntos a los cuales se compromete. Entre ellos tenemos que proporcionará al municipio y sus funcionarios el acceso para la misma a través de las recaudaciones pueda realizarse la recaudación de planillas emitidas en el sistema comercial de EMAI-EP. Dos, proporcionar toda la información que permita al GAS Municipal de Girón el comprobar los valores de por la tasa a los generadores comunes que efectivamente reciban al servicio. Tres, realizar los trámites pertinentes al servicio de rentas internas. Cuatro, entregar antes del último día laborable de cada mes los valores a ser considerados para la facturación del mes inmediato siguiente. Cinco, atender y solucionar máximo en el plazo de un mes los reclamos que formularán los consumidores de electricidad. Seis, ser la responsable de realizar toda la gestión de cobro de la cartera vencida. Siete, aceptar que el GAS Municipal de Girón facture y retenga el pago por el servicio recaudado de la tasa. Ocho, con el fin de aclarar ante sus clientes los valores cobrados por la tasa se realizarán campañas publicitarias de información en forma conjunta que dentro de la administración del convenio que las partes de un plazo máximo de diez días contados a partir de la suscripción del convenio se designará un funcionario de cada empresa o en este caso sería de la empresa uno y la otra parte de la municipal para que actúe como administrador. y esto viabiliza ya la autorización para que la empresa pública suministrara toda la operatividad para el cobro. Con este convenio, recuerden que siempre se buscó alternativas de cómo cobrar a la gente, a los predios, a los ciudadanos que están en las comunidades, en las parroquias. Entonces, con este convenio yo entiendo que la única vialidad que está dando de cobro es a los usuarios en cambio del agua potable. Entonces, si estoy equivocado, sí solicitaríamos que se dé más detalles de cómo va a funcionar realmente el convenio. No está muy claro, vale la pena dar un poco más de datos. La ordenanza que nosotros aprobamos no es la recaudación a través de la empresa eléctrica, es a través del consumo de kilovatios por mes. Porque realmente esto es un convenio, como lo indica, para poder convertirnos a nosotros en un punto de cobro o de recaudación. Yo creo que sería más un punto de cobro aquí en el municipio. Pero ellos tienen que darnos todos los datos, toda la información necesaria del consumo para que puedan cobrar aquí. Eso después quizás va a generar, aunque en el convenio se especifica de que ellos serán los responsables del arreglo de todo esto. Pero recuerden que al ser un punto de recaudación, nos convertimos también directamente como corresponsables de esto. Van a venir los reclamos desde el municipio. Entonces, sí quisiera que previo a iniciar con el cobro, en este caso, pues, exista ya todo este análisis, este filtro. Esto debía haberse hecho ya en administraciones anteriores, ya si hubiera tenido esta cultura del aporte. Con esta ordenanza, lo que la población aproximadamente al año se va a recaudar es sobre unos 40 o 50 mil dólares con la expensa de que la mayoría pague.